Pero esta también es actualidad. ¿Saben que ayer debió presentarse a la Comisión de Fiscalización del Congreso el capitán Junior Izquierdo? Yo creo que a perder tiempo, porque en el Congreso nada bueno sale. Ok. Sin embargo, en la última sesión, Junior Izquierdo empezó a dar una enorme cantidad de información que le decó a los congresistas con la boca abierta y dijeron entre ellos, oye, aquí nos va a faltar una sesión. Empezó a dar datos, información, cosas, relatos, hechos, declaraciones y más cosas. Y citaron a una próxima sesión que debió desarrollarse ayer. Enviaron los oficios a la Comandancia General de la Policía Nacional para que autorizaran que fuese Junior Izquierdo. Y resulta que la Comandancia General dijo, no, no, a mí no me digan nada. Manden al Ministro del Interior y con el Ministro del Interior hablen como si hubiese una relación de dependencia entre el capitán Junior Izquierdo y el Ministro del Interior. Cuando la relación de dependencia entre el Junior Izquierdo y los altos mandos de la Policía Nacional del Perú, el señor Ministro del Interior, no manda sobre los asuntos orgánicos internos de la Policía Nacional. No se presentó Junior Izquierdo. El que se presentó fue el fiscal de la Nación y sobre este tema habló a propósito y señaló que están listos ya todo el asunto de la matriz del audio en el que estaría la voz. Estaría, eso se confirmará después con un peritaje del Ministro Juan José Santibáñez en este diálogo con Culebra en el que se dijo varias cosas, sobre todo el tema del famoso cofre. Y ayer su abogado, porque su abogado sí fue el abogado de Junior Izquierdo, dio a conocer el peritaje que ya hay sobre las dos líneas telefónicas de Junior Izquierdo. El peritaje confirma que definitivamente hay una autenticidad, que no había ningún tipo de variación sobre el tema, ni edición alguna, ni manipulación sobre esos audios y se confirmaría que sí hay un diálogo y hay en todo caso relación entre Culebra y el actual Ministro del Interior.